Para que veáis lo viciado que estoy, no estoy ni en directo, estamos a sábado, vamos a jugar un rato, me apetece. Bien, 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 bien Creo que tengo 200... ¡Ah, sí! Ya me he vuelto. Gracias por ver el video. 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 It's melting. Vale. Vale. Full carbon. Vale. 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 Vale, ahora sí, joder. Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Vamos a probar esto. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias.